El mundo está cambiando todos los días. Las cámaras de comercio deben convertirse en agentes transformadores y promotores de este cambio. Debe estar acorde con la dinámica que están sufriendo las ciudades y desde la Cámara de Comercio de Bogotá queremos invitarlos a convertirse y ayudarnos en ser promotores de este cambio. Bogotá es líder en la transformación. Nuestro país está viviendo un momento muy importante. Queremos compartir con ustedes qué está pasando y cómo lo podemos hacer. Los empresarios no están ajenos a este cambio. Por el contrario, deben ser los promotores de él. Como miembro de la Junta del World Chamber Federation, quiero invitar a todas las otras cámaras que conformemos una red y seamos partícipes de este cambio a nivel global. Los invito a participar con nosotros en una transformación importante en que tengamos las mejores prácticas, invitemos a hacer las mejores políticas públicas y logremos una mejor vida para nuestros empresarios. Por favor, participen con nosotros en esta red. Queremos ser parte del cambio a nivel global. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.